Bienvenidos a Comunitaza TV, las últimas noticias de la pesquera peruana Taza para todo el Perú. Soy Jonny Veraz. Y yo, Paola Primicias. En lo que va del 2020, la empresa Taza asumió nuevos retos. 1. Sumaron esfuerzos para combatir el COVID-19. 2. Concluyeron el voluntariado Terreto Lo Hago. 3. Realizaron la campaña contra el plástico con TN Taza. 4. Obtuvieron resultados extraordinarios en sus iniciativas de sostenibilidad. En marzo, la empresa pesquera tuvo que responder a una verdadera urgencia, el COVID-19. En Taza, respondieron como siempre lo han hecho, brindando una mano a las comunidades y su equipo. 5. Taza enfrenta al COVID-19. 6. Se entregaron canastas y pescado fresco a pescadores artesanales y familias vulnerables. 7. Donaron equipos de limpieza y salubridad. 8. Hicieron una donación económica junto a otras empresas a su gremio para la adquisición de equipos de salud necesarios. 9. Donaron homenaje para las áreas de salud de la Marina de Guerra del Perú. 9. Y repartieron más de 220 colchones a cada municipalidad de las comunidades vecinas para mejorar la estadía y recuperación de pacientes con COVID-19 en las áreas de aislamiento. 9. Taza es responsable de múltiples puestos de trabajo. 10. Por ello, han adoptado con sumo cuidado los protocolos de operaciones seguras frente al COVID-19 antes de iniciar la primera temporada de pesca. 10. De esta manera, se han involucrado junto a otras pesqueras industriales, organismos auditores y capitanía en comités de seguimiento y vigilancia para garantizar el cumplimiento de los protocolos de operaciones seguras. 10. Concluye voluntariado, te reto y lo hago. 11. Taza involucró a todas sus plantas para desarrollar proyectos que mejoren la calidad de vida de las comunidades con las que conviven. 11. Gracias al trabajo conjunto con municipalidades, beneficiaron a más de 2.200 personas en toda la costa del Perú. 12. Campaña contra el plástico con TENETASA. Con esas mismas comunidades y en conjunto con sus municipalidades, llevaron a cabo la campaña de verano con TENETASA, donde construyeron contenedores para la recolección de residuos plásticos. Estos fueron incorporados en el programa Perú Limpio del Ministerio del Ambiente. Johnny, ¿y tú sabías que una botella de plástico puede durar hasta 150 años en el océano sin degradarse? No lo sabía, Paola, pero sé que incluso al degradarse siguen contaminando los ecosistemas marinos. No arrojemos plásticos ni basura al mar. Con el retorno a sus operaciones, han retomado el trabajo de sus conocidas iniciativas de sostenibilidad. Para conversar con ellas, tenemos en línea al especialista en desarrollo social, Pedro Proyectos. Hola amigos, las iniciativas sostenibles de TASA responden a necesidades de distintos públicos de interés. En estos primeros seis meses, se trabajaron soluciones para... Proveedores, para que puedan publicar reportes de sostenibilidad y desarrollar planes de mejora empresarial. Pescadores artesanales, de Chimbote, que fueron capacitados en técnicas de procesamiento, buenas prácticas sanitarias y salubridad para generar emprendimientos competitivos y sostenibles. A través de esta experiencia y alianzas con distintas entidades, fue posible implementar una planta de procesamiento que usan cinco MIPES formadas bajo este programa denominado La Red. Tripulantes que forman parte de nuestro modelo de pesca sostenible Cuidamar, por el cual se les forman prácticas de identificación y liberación de especies marinas que caen accidentalmente en nuestras redes. A ellos se les entregó una app móvil para reportar avistamientos y liberaciones de manera digital. Además, publicamos una guía sobre este modelo de pesca para que pueda ser aprovechado por otras empresas. Y nos volvimos socios del Global Sustainable Seafot Initiative, que certifica que nuestras iniciativas de pesca sostenible cumplan estándares internacionales. Medio Ambiente A través del impulso de la economía circular en nuestras plantas, se formaron alianzas para reaprovechar residuos de nuestro proceso, generando importantes ahorros en beneficio de la empresa y comunidad. Y concretamos una alianza con la Universidad Científica del Sur para buscar opciones de reaprovechamiento de nuestros residuos de la producción del aceite concentrado y refinado de Omega 3. Muchas gracias, Pedro. No podemos dejarlos sin antes mencionar los hitos que alcanzó esta pesquera peruana. Publicado su reporte de Sostenibilidad 2019 de acceso gratuito desde la web de TASA. Por séptimo año consecutivo, TASA se ubicó en el puesto 23 del ranking de las 100 mejores empresas en el Perú para la atracción y retención del talento y donde mantiene el primer puesto a nivel sector. Este ranking es elaborado por el prestigioso Monitor Empresarial de Reputación Corporativa, Merco. Y recibieron por octavo año consecutivo el Certificado Empresa Socialmente Responsable otorgado por Perú 2021. Eso fue todo, amigos. Les agradecemos por acompañarnos en esta edición de Comunitaza TV. Soy Paola Primicias. Y yo, Johnny Verás. Esto fue Comunitaza TV. Hasta la próxima. Comunitaza TV. Las últimas noticias de la pesquera peruana TASA para todo el Perú.